Una de las razones de la ausencia de la princesa de Gales es una relación complicada con Camilla. Al haber alcanzado supuestamente el escalón más alto de la jerarquía inglesa, Camilla se ha vuelto muy feroz a la hora de apartar a cualquiera que pudiera hacerle sombra. Antes era a ella a quien se le decía dónde sentarse, pero ahora es ella quien manda. La venganza de la reina Camilla no es un punto de vista poco común. Y he aquí por qué. Una mujer de 70 años siempre perderá ante una de 40. Sin embargo, Kate no solo tiene la juventud de su lado, sino también una reputación impecable. No tuvo una juventud turbulenta, relaciones escandalosas, divorcios y la posición de tercera extra en el matrimonio de otra persona. Y esto es exactamente todo lo que hay en el historial de Camille. En los años 70, la familia real rechazó la sola idea de que la señorita Sean se uniera a su círculo, a pesar de que Camilla es una aristócrata. Además, su bisabuela fue amante del rey Eduardo VII. La mujer se llamaba Alice Kepel. El soberano trazó una línea clara entre la familia y la dama del corazón. No hubo ni el más mínimo indicio de la posibilidad de su matrimonio. Pero el príncipe Carlos, enamorado, soñaba con casarse con Camilla. Así que los Windsor se esforzaron por mantenerlo alejado de la muchacha. Y esto, hasta cierto punto, lo consiguieron. La señorita Sean se convirtió en la señora Parker Bowles, y Carlos llevó a Diana Spencer al altar. Se sabe que Carlos visitó a Camilla en los primeros días de su matrimonio con Diana. ¿Tenía entonces el príncipe algo más que una relación amistosa con la señora Parker Bowles? Es difícil saberlo. Se cree que los amigos del príncipe se pusieron en contacto con Camilla cuando él empezó a suspirar por ella, y esto fue en torno al cuarto año de su unión. Con Diana, la relación fue difícil y tumultuosa, a pesar del nacimiento de dos hijos. Diana se refería a Camilla como el Rottweiler que tenía agarrado a muerte al príncipe. Seamos precisos, el propio príncipe Carlos no podía apartarse de los pensamientos de su mayor amor. Entonces la pareja llevaba vidas paralelas. Diana prefería Londres y su alegre mundo social. Carlos iba cada vez más a menudo a la finca y grove, donde disfrutaba de la jardinería. Y Camilla vivía cerca, después de todo. También una buena razón. Ya sabemos cómo acabó todo. Después del doble divorcio, Carlos con Diana, Camilla, con su marido, así como después de la historia en el túnel de París, Camilla no se presentó al público durante mucho tiempo. Es más, ella era la persona más impopular en Inglaterra. Y tuvo suficiente sentido común y paciencia para sentarse durante un tiempo. Y entonces el palacio se dio por vencido. Se hizo evidente que Carlos sigue amando a Camilla y planea continuar su vida junto a ella, aunque no hablaron de matrimonio, y la reina pospuso cuidadosamente esta cuestión. Poco a poco, con la ayuda de asistentes y relaciones públicas, Camilla empezó a salir a la luz, y a aparecer en las páginas de los periódicos. Y lo consiguió. Con el tiempo, le permitieron casarse con el príncipe. Se convirtió en reina. Abre cualquier tabloide británico ahora mismo y estarán escribiendo sobre Camilla con admiración. De hecho, la adulan. Pero Camilla ha sido una marginada durante demasiado tiempo. Durante años se le dijo que no era la esposa del príncipe, y que no podía sentarse a la misma mesa que él en actos públicos. Tal fue el caso de la boda de Lady Tamara Grosvenor, a la que estaba invitada toda la familia real. Al final, Camilla declinó la invitación, y Carlos alegó estar muy ocupado y tampoco acudió. Cuando Camilla se casó con el príncipe y se convirtió en duquesa de Cornualles, fue ella quien silbó a Meghan Markle, que dio un ligero paso adelante y acabó a su lado, y debería, por etiqueta, haber caminado tras ella. Conoce tu sitio. Ella sabía cuál era su sitio, y ahora nos señala a los demás cuál es el sitio para ellos. El príncipe Harry comparó sin pudor a Camilla con la madrastra malvada del cuento de hadas en sus memorias, Spare. Como sabemos, cuando el príncipe llegó en febrero de 2024, preocupado por el estado de su padre, se le concedieron solo 12 minutos para charlar, y aún así en presencia de la reina. Otros intentos de reunirse con Carlos III fueron infructuosos. Harry fue privado de su propiedad en Londres, y no deseó a su hijo un feliz cumpleaños. Esta es la venganza de la reina Camilla, dicen muchos con confianza. Por supuesto, el propio príncipe Harry se ha hecho un lío. Sacar al espacio público las cosas no tan buenas de tu familia no es buena idea. Pero, ¿no es el comportamiento intransigente del rey hacia su hijo menor el resultado de la influencia de Camilla? ¿Es entonces Carlos un compinche? Por eso está muy extendida la creencia de que Kate fue escondida del público para que no hiciera sombra a Camilla. Cuando la princesa de Gales aparecía con ella y con la reina Isabel en actos, todo el mundo sabía quién era la primera y la que mandaba. Isabel II. El respeto a la reina era demasiado grande. Tenía demasiado peso en la sociedad como para que Kate la eclipsara. No se las comparaba. Camilla, en cambio, es una situación diferente. ¿Quizás a la reina actual le mueven los celos? ¿O rencor? No hay razón para creer que la princesa de Gales haya desfavorecido de algún modo a Camilla en el pasado. Kate se unió oficialmente a la familia cuando Camilla ya había ocupado su lugar en ella. Entonces, ¿qué es lo que mueve a la reina? ¿De dónde viene la sed de venganza que se le atribuye? Tal vez sea solo un deseo de venganza. Independientemente de Kate, la que fue relegada a un segundo plano, tuvo la oportunidad de convertirse en la primera, en la principal, en la más popular. Por eso le recomendaron a Kate, más vale que allí te traten, y durante más tiempo. La reina estará en todas partes, y nadie se distraerá con la princesa de Gales. Por cierto, si ese era el plan, no ha funcionado. Cuanto más tiempo esté Kate fuera, más escriben sobre ella. Pero si Camilla no tiene ninguna piedra a sus espaldas, ¿por qué promociona tan activamente a la marquesa de Rose Chumley por todas partes? Todo el mundo sabe que esta mujer es extremadamente desagradable para Kate. La vecina de Gales estuvo bajo sospecha hace unos años por encapricharse del príncipe Guillermo. Hasta ese momento, Chumley y el galés habían estado en contacto, y después, abruptamente detenido. Ahora, sin embargo, la marquesa Rose se ha encontrado entre las íntimas confidentes de la reina. La explicación es risible. La joven es amiga de la hija de Camilla. ¿Es Rose de las que la reina se ha sacado de la manga para molestar a la princesa de Gales? Si es así, y Kate realmente no se encuentra bien, se trata de un juego inusitadamente cruel. Ya ha habido informes en la prensa de iniciados que Camilla ha tratado de abrir una brecha entre William y Kate antes. ¿Cuánto de esto se corresponde con la realidad es la cuestión? Sin embargo, la situación actual en BCS recuerda cada vez más a una buena y vieja novela policíaca inglesa, con una misteriosa desaparición, muchos matices en la relación entre representantes de una misma familia. Por desgracia, no tenemos ni a Sherlock Holmes ni a Hércules Poirot a nuestra disposición para desemarañar esta maraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!